Si eres logopeda y quieres saber qué es GRID3 y cómo utilizarlo, no te puedes perder el taller gratuito que tenemos preparado para ti el próximo martes 6 de junio de 10 a 12 de la mañana. GRID3 es un programa informático para la comunicación aumentativa. Cuenta con múltiples contenidos y funciones para adaptarse a las personas que se inician en la comunicación, los usuarios de símbolos que quieren desarrollar el lenguaje y las personas que pueden utilizar el texto para comunicarse. En este taller explicaremos qué es y qué incluye este programa, qué usuarios se pueden beneficiar y qué opciones hacen que sea una herramienta fácil, intuitiva y completa para el logopeda. Conocer su funcionalidad te ayudará a ofrecer más oportunidades de comunicación, aprendizaje, acceso y participación a tus usuarios. Pero esto no es todo. Entre los logopedas que nos acompañéis en directo sortearemos 5 cursos dominando GRID3 parte 1. Apúntate en la web de nuestro colegio, Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Te esperamos.